Bueno, pues vamos a empezar ya entonces Y, vamos a empezar Con Flipag Si se pronuncia así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Pero después se hizo muy famosa Y yo, eso, sinceramente, son todos los factores que hacen que Por cómo funciona mi cerebro Acabe decidiendo no ver una serie o posponiéndola A The Term. Y ha habido un montón De series mega famosas que yo he dejado Simplemente porque me la recomiendan mucho Yo soy ese tipo de gente, soy así de asqueroso Yo también, a mí pasó con Breaking Bad Hasta que no terminó, hasta tres años Después de que terminase, no empecé a verla Ya, ya. Ya digo que Esta además, como no es que sea tan Tan como Breaking Bad que era que todo el mundo la estaba viendo Sino que es como Focos bastante vocales A ver, es que era guay que esta serie me daba Aún el triple Y como esto además no es algo que acabe pasando Pues... Pero bueno, en cualquier caso Estaba sin muchas cosas O sea, sin... Habíamos acabado las listas de cosas Que teníamos para ver Y dice, ah, esto dice que está bien No sé qué más, venga, la ponemos Además fue aquí la, mi queridísima La que dio el empujón Y efectivamente, pues Es digna de mención Entonces, esta serie Que está en Amazon Prime Y es una de estas series A las que el Amazon Prime Le ha sentado muy, muy bien Porque como ya dije Como acabo de mencionar hace un momento Que lo que la gente dice Resulta que es verdad La primera... La primera serie O la primera temporada De seis capítulos Se estrenó en el 2016 Y fue una producción De Two Brothers Pictures En colaboración con la BBC3 Y no sé qué Y también estaba metido A Amazon Station en principio Pero bueno Digamos que la tomó después Para la segunda temporada Completamente Y así como la primera temporada Tuvo buenas críticas Pero pasó un poco más Sin pena ni gloria Bueno, con un poquito de gloria Por la crítica Pero sin ser tanta fama Fue a partir de esta segunda temporada Que se estrenó el año pasado En 2019 Iba a decir este año Porque aún no me he dado cuenta De que ya llevamos medio 2020 Pero bueno Y básicamente ha ganado Todos los premios Del mundo mundial Y alguno más Ya la primera temporada Tuvo, ya como he dicho Algún reconocimiento De la crítica y demás Pero la segunda temporada Estuvo nominada a 11 Emmys De los cuales ganó seis Waller Bridge Que es la creadora Y protagonista Ganó el de Outstanding Comedy Series Outstanding Lead Actress Outstanding Writing Of a Comedy Series O sea He visto una foto De ella recogiendo premios Que ya no le cabían En los brazos Sí A lo Billie Eilish Vamos Y si no Y también en los lobos de oro Le ha ido muy bien Entonces esta serie Como ya he dicho Es creada por Phoebe Waller-Bridge La cual yo solo conozco de aquí Ha estado por ahí Metida en alguna cosilla más Pero yo es lo único Así que conozco de esta mujer Y tengo que decir Que en general El cast No hay nadie que me suene Excepto Olivia Colman La cual a mi me suena De salir también En The Crown Haciendo de la reina Entonces Son las únicas así caras Conocidas que he tenido Después también También me sonaba El 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 marido de la hermana Cuyo nombre no recuerdo En la serie Sinceramente No se llamaba Pero Por ejemplo Ese sale En la tercera temporada De Stranger Things Eso Eso Sale en Stranger Things Que se sabía Que había otra serie Así medio conocida En la que salía Pero Pero bueno En cualquier caso Que no El resto del cast No es demasiado conocido El resto de Lenin No es demasiado conocido Pero aún así Yo creo que está bastante bien Entonces Esta serie Como ya he dicho Es creada por la Phoebe Waller-Bridge Que también la protagoniza Y Nace de un Corto Slash Monólogo Que hizo en 2003 Y Y que ganó En el Fringe Festival De Edimburgo Ganó el primer premio Con este Corto barra Sketch Barra monólogo El corto más dice Que creó Por un reto de una minga Que la retó a hacer Un sketch De 10 minutos Sobre una noche En plan Semi de juerga Semi de tal Y esto al final Se acabó desarrollando Y acabó haciendo La serie Con la primera temporada Esto Que se lía ¿no? Haces un corto Y te lías Y acabas con 6 semis Y otros tantos Globos de oro ¿Sabes? Aquí no le ha pasado Una noche loca De estas Entonces Esta serie Además Otro problema que tiene Y por lo cual me da pereza Es que nadie te sabe decir De qué va Tú si lees la sinopsis Te pone Una chica en Londres Con una familia No sé qué Tiene una vida Interesante Y tú dices Vale ok Pues muchas gracias Y lo cierto Y lo cierto es que Una vez ves la serie No es que yo te vaya A explicar De qué va la serie Así rápidamente Porque no hay Mucha más definición Que esta ¿no? De que así En sinopsis mente hablando Seguimos la vida De la protagonista De nuestra querida La cual es conocida Como Fleabag También Y eso Y seguimos un poco Su vida Y no es que va De mucha cosa más Más allá de lo que le pasa Pero así es que es donde Está el intrínculo Porque yo creo que esta serie Tiene dos cosas Bastante interesantes Por un lado Y la que más destaca Y con la que más se queda la gente Y la que sí que te pueden decir Ah sí Va de una chica que viene a tal Pero es la que rompe La cuarta pared Esta serie efectivamente Y yo creo que es una de las cosas Eso Que nos quedamos todos Tiene una manera muy curiosa De romper la cuarta pared Y según Le van pasando cosas A Fleabag Muchas veces Mira a cámara Y nos cuenta sus pensamientos Entonces Esto me parece que Si bien no es algo Que per se sea nuevo ¿No? Tener un personaje Que va rompiendo la cuarta pared Se hace primero De una manera Que me parece interesante Y fresca Y luego también Si que es algo Que yo no había visto mucho En las series Y es como Esta ruptura de la cuarta pared Se usa también En el desarrollo del personaje Entonces Es curioso ¿No? Porque por ejemplo En The Office Lo de romper Entre comillas La cuarta pared Se usaba en el formato De documentar Y en el sentido De que eran como Entrevistas que se hacían Entonces la gente Podía hablar a cámara Y se usaba esto Como para dar contexto A las cosas que iban pasando Y aquí Si eso un poco Es algo similar a esto Pero No es que Ella esté narrando Digamos Lo que hace Sino que literalmente Está en una conversación Y hay como un hiato En el cual mira a cámara Y nos dice algo ¿No? Y entonces Esto en un principio Me gusta mucho Como se va desarrollando Porque empieza siendo Como algo que tú puedes decir Es que es como una especie Es como una especie de pensamiento Una especie de visualización De los pensamientos De esta mujer Pero según va avanzando El tiempo Y según va avanzando La serie Estamos viendo Que realmente O sea Ella es consciente De que nos habla Y que es como algo Que es suyo Y sobre todo Y esto se hila un poco Con Con el Con lo del desarrollo De personaje Vemos como Según Llega un momento Que tampoco quiero hacer Spoilers gordos De lo que pasa Pero llega un momento En el que hay un personaje Que lo está Que está como Conociéndola de verdad Y esta mujer Ya va a entrar un poco más En el personaje de Fliba Que ahora mismo Pero pues Tiene una vida Relativamente problemática Usa el sexo Como Como Vía de escapada Para muchos de sus problemas Y de forma de lidiar Con Con los distintos problemas Que tiene en su vida Y demás Por lo tanto La única relación Que en medio tenía Era Era Con un noviete Que iba y venía Pero después Pasan cosas Y acaba encontrando Alguien que sí que Que sí que le guste Con el que sí que conecta Y vemos como Al principio Empieza siendo Como que simplemente El chico este Le empieza diciendo Si hay un momento En el que habla cámara Para decir algo En plan cosas como Pero ¿A dónde te habías ido? ¿Sabes? Que nos da a entender Como que O sea La ruptura de la cuarta pared Sí que forma parte del mundo Al principio se notaba Parecía como que era Un mero hiato O una manera De la serie Que tenía De transmitir Sus pensamientos O de visualizar Los pensamientos Que ella está teniendo Pero sí que Ahí empezamos a ver Que como que Forman parte Dentro del mismo mundo Y esta persona Según va avanzando La serie Y se van conociendo más Y se van gustando más Cada vez es más Partícipe De De estas O sea Más participado Más consciente De que hay momentos En los que se va A algún lado Y de hecho Hay un momento Que a mí es una escena Que en su momento Me resultó súper friki O sea Friki No en el sentido De friki en español Sino que me puso Un poco nervioso Y es cuando hay un momento En el que Él mismo le va a decir Pero bueno ¿Para dónde te vas? No sé qué ¿Qué estás haciendo? Entonces Dice otra frase más Y entonces Flipak Va a hacer otra ruptura De cuarta pared Y decirnos algo Y el propio tío Mira hacia la cámara Y dice Ah ¿Qué estás haciendo? Y realmente Es algo que yo creo Que está muy bien Porque uno Nos dice Que Que estas dos personas Están empezando A entender más Y están entrando más El uno dentro del otro También nos sirve Para ver Como Flipak No está cómoda con esto Como no le gusta Y como es una persona Muy defensiva Y de cómo vemos Que está Que está entre comillas Penetrando Y esto lo visualiza Siendo nosotros mismos Esa vergüenza Porque hasta ahora Nosotros hemos sido Menos espectadores Que se iban riendo De los comentarios Que ella hacía Y estábamos como escudados De entrar en la realidad De la serie Pero ahora de repente Hay un personaje Que está casi mirando Hacia nosotros Que está a punto De descubrirnos En nuestro O sea Como si fuéramos Unos boyers Que acaban de ser Descubiertos ahí Mirando por el bujero De la puerta Y realmente Es una sensación Que no la usan A la ligera Sino que la usan Para hacerte sentir Un poco Lo que el personaje Está sintiendo Y en ese sentido Me pareció muy interesante Porque además No es algo Que se haga rápido Es algo que se Empieza en la primera temporada Y hasta el final Hasta mediados Digamos finales De la segunda Este arco Digamos No culmina Y eso me parece Que es algo Que se ve Que estaba relativamente pensado Sobre todo A partir de la segunda temporada Que es cuando Empiezan a explotar más En ese sentido Me parece bastante original Esto Creo que nunca Nunca lo había visto En otra serie En otra película Y más que cuando Se da de cuenta Así Más Activamente De Que estás mirando Donde te has ido Me gustó mucho El detalle De que están hablando normal Y ella mira Y él sigue con la conversación Y mira así Como si tú eres Como si estás hablando Con un amigo Y mira un coche Y tú miras Por inercia Y mola mucho Y también En principio Cuando alguien habla Cuando rompe la cuarta pared Para hablar con nosotros Normalmente es para Hablarnos de lo que está pasando Pero en el primer capítulo De la segunda temporada Me doy cuenta De que la chica La tía Nos habla también De lo que va a pasar Porque en el primero Le dice Es una historia de amor Que es Toda la segunda temporada Y me resultó muy curioso En plan No sé que Que interpretar Sobre La cuarta pared En esta serie Si es que Es que es un tema Es un tema complejo Y como dices tú Llega un momento Al principio Es una fórmula Que te suena Porque no es la primera vez Que alguien Usa la cuarta pared Para hacer comentario Sobre esto Pero uno Al final Acaban haciendo Algo muy único Con el tema De que alguien descubra esto Y segundo Los apuntes que hace Están muy bien Porque Es también un poco Esto de que muchas veces Dice Va a pasar esto Y pasa Va a hacer esto Y pasa Y esto mola Porque realmente Te hace sentirte Como que tú has adivinado Algo también Como eres partícipe De pequeñitos Como que Son O sea que No sé cómo decirlo Que Hay como dos personajes El que está dentro de la serie Y el que habla con nosotros Porque Y el que habla con nosotros Es como Uno de nosotros Porque hay veces que dice No digas esto Y lo dice O en serio Deja de decir esto Y lo dice Claro Y esto ya digo Que culmina mucho Con la segunda temporada Porque es un poco Como la fleabag De verdad La verdadera La que habla con nosotros Con la que tenemos Esta confianza Versus La fleabag Que se muestra al mundo Y que O el escudo que tiene Digamos A la hora de comunicarse Con los demás Porque Y aquí entramos un poco En cómo es este personaje Y un poco En la trama Un poco de la serie Porque ya digo Además También es muy interesante El contraste Entre las dos temporadas Porque en la primera temporada Tenemos una fleabag Que digamos En la que Nos hace partícipes Y somos Y la seguimos un poco En todos sus problemas Y en todos los mecanismos De lidia Que tiene con estos problemas En plan Se le acaba de morir una amiga Que esto no es un spoiler Porque O sea No lo dice en el primer capítulo Pero Pero lo acabamos descubriendo Y Y es uno de los temas Principales de la serie Es como No es capaz de superar Esta Esta muerte Porque además Era una de sus mejores amigas Que además era como La típica Que le sirve De apoyo Contra el mundo Porque su Digamos Estructura social O sea Familiar Más cercana Tampoco es que le dé mucho apoyo Y aquí vemos Como en su familia También hay muchas dinámicas De realmente Tratarla como un poco Como la loca de la familia La inestable La que da problemas La que hace espectáculo La que monta drama Y Sinceramente En la primera temporada Vemos como Esto está a cierto punto Es cierto O O sí que acaba cayendo En este rol Y uno puede llegar A incluso A estar un poco Como más dentro De la opinión De la familia De que sí que es un poco Estamos viendo una serie En la que la protagonista Obviamente es imperfecta Pero que sí que tiene Estos comportamientos O que esos comportamientos Existen Los cuales sí existen Pero Yo creo que la segunda temporada Es donde Cuando ella ya ha conseguido Un poco saltar el bache Y ya está bien Y vemos como realmente Su familia La sigue tratando Como en la primera temporada Y como era Lo cual puede ser Simplemente Uno de que no se han dado cuenta De que ha cambiado La siguen tratando como antes Pero después también vemos Como es que todo su entorno Al final La usa para Tirarle Para echarle la mierda Y vemos como Muchos de los Por ejemplo su hermana Hay un momento En el que le dice En plan O sea Flivak la ha sacado un marrón Y ella Y al final le dice No, no Pero ahora tendrás que aceptarlo Ahora que ya se ha aclarado Tendrás que aclararlo De que no ha sido No ha sido yo Ha sido tú Y dice No, no Quédate tú con el marrón Que se te da mejor Y aquí vemos como realmente Como alguien puede llegar Al estado en el que estaba La primera temporada Teniendo este tipo De entorno familiar Si realmente Las dinámicas familiares Al final Eran que cuando Había problemas Te acaban echando Esa menita a ti Porque eres la La drama Es la loca O sea Es algo que se Que se va retroalimentando Y de nuevo Me gusta como No es algo que te cuenten Desde el principio De hecho en la primera temporada Vemos más Como está metida En la mierda Y ya está ahí Esa es una temporada Cuando vemos que también O sea La culpa digamos Que tiene un poco El entorno dentro de ello Lo cual no quiere decir Que Fleabag sea inocente O que sea buena O que todo lo que haga está bien Todo lo contrario Pero Pero me gusta como Pero me gusta como La segunda temporada Nos ayuda O sea Es como que Te lo muestran al revés Y tú evolucionas Con el Bueno tú evolucionas Tu visión del personaje Evoluciona con la serie Eso también parece Que está muy bien logrado Yo lo único que siento De esta serie Es que Boo Este muerto Ya Ya Y no me puedo ir de aquí Porque ya No voy a contar mucho más Porque no quiero Al ser De estas típicas series Que siguen la vida De una persona Si comentas Ciertas cosas Al final Ya es como que Que cuentas La serie Porque va de las tonterías Que van pasando Cada día Pero lo que sí tengo que decir Como no puede ser De otra manera Porque si no Además me asesinan Es que por favor Tiene Un bar de cobayas Que eso es algo Genial Bueno Tiene No es un bar de cobayas Es un bar Con temática de cobayas Que además Me han venido con esto Pidiendo un beso Claro, claro Que para quien no lo sepa Bueno Claro que no lo vais Es saber Los que me estén viendo Barra escuchando Yo he tenido cobayas Bueno yo Mi queridísima ha tenido cobayas Entonces he sobado cobayas Mucho tiempo Y el hecho Y el hecho de que En esta serie Hay un bar de cobayas El cual por cierto Alguien ha hecho Ha montado en Picadilly Circus En Londres O sea Puedes ir a Londres Al bar de Fliba Y es algo genial Porque yo soy súper fan De las cobayas Y además O sea Fue algo como que Para esta serie Me va a gustar Y es verdad Que las cobayas Solo Comen Se cagan de miedo Y mueren Sí Cuando vi dijo eso O sea Nosotros sabíamos Que era verdad Es la mejor definición De una cobaya Que habrá en la vida Lo sé Me acuerdo cuando Los tenía aquí Que los tirabas en el suelo Y ni se movían Sí, sí Solo viven Solo viven En miedo Y comen Cagan y mueren Bueno A ver Solo has hablado De Fliba Que yo no me había dado cuenta Hasta que una amiga Me lo dijo Que en ningún momento Se dice su nombre Ya, ya No me había dado cuenta La verdad Y también me parecen Interesantes El resto de personajes Me llamó mucho La atención Su padre Por ejemplo Que es en plan Que no sabe Cómo expresarse Pero se ve Que está desesperado Por hacerlo No encuentra Las palabras Nunca Para decir Lo que quiere Y además Vemos como eso También se ha revistido Un poco En la propia Fliba No Y como tiene Esta dificultad No tan Evidente como su padre Que su padre Cuando habla Además es con ella Y vemos que es con ella Con quien le pasa Y un poco con la hermana También Pero sobre todo con ella No sabemos si es porque Esto no se acaba claro Si es porque le recuerda A su madre La cual ha muerto Y esto también se sabe Nada más empezar el capítulo O sea No sé muy bien por qué es Pero vemos que hay Unas dificultades Y luego vemos como Eso explica un poco también Como los problemas Que tiene Fliba Para Para lidiar con el mundo Y para realmente Ya también expresarse Y comunicarse Yo creo que eso también Es un poco de lo que va La primera temporada De como Acaba lidiando un poco Con esto Pues está muy bien Me la comí en dos días Ya nosotros Nosotros también De hecho Había tiempo que quería verla Porque Cuando estaba en Amazon Prime Video Viendo algo Siempre me ponían el anuncio De esta serie Ya ya O American Gods O esta serie Es que la segunda temporada Explosionó En cuanto a popularidad Y todo Porque O sea Cuando le dieron Todos los emis Y toda la cosa Entonces Ahí Amazon dijo ¡Eh! Hola Hola ¿Qué estamos? Mira no Pero sí Algunos personajes más Por mencionarlos Y por dar un poco De contexto Pues eso Tenemos a la hermana Que es todo lo contrario De ella Que es como la Super tipo A Que tiene una vida De mega éxito Que está casado Con un puto gilipollas Que no aguanto Que no es millonaria Pero casi Pero que Tiene O sea Trabaja en su empresa Que es mega top No hace más que ascenderla Y que tal También vemos como A pesar de todo esto La tía es un Tiene también todos sus issues Y también vemos como Que esto es también Yo creo que lo que se refleja En la segunda temporada Que he dicho antes De que A pesar de que aquí Y sobre todo En los personajes que vemos Y de su familia Todos tienen sus issues A quien le cae la mierda Siempre acaba siendo a ella A Fliba Y del padre Que tú ya has mencionado La madrastra Que era su madrina Y la cual También es un poco Insoportable Y no voy a decir mucho Es artista y demás Y es bastante insoportable Y en la segunda temporada Seguro que le acabáis odiando El doble o el triple Y después también Quiero mencionar Que es un personaje Que me gustó mucho Como lo fueron En plan Metiendo y sacando El El tío del Del préstamo También Porque me gusta mucho Como esto es un personaje Que De primeras Lo vemos Sale como Nada más sale Al principio de la serie Y es como un personaje Que parece que es un extra Porque sale Va a pedir un préstamo Sale fatal Y se va O sea Se acaban insultando Mutualmente Y se van Y después me gusta Como vuelve a aparecer En la serie Se encuentran en otro punto Un poco más Donde están los dos Un poco más Vulnerables Digamos Porque tampoco Quiero decir Donde se encuentran Pero bueno Y luego a partir de ahí Pues retoman un poco La relación Y se acaban No se acaban haciendo Tampoco amigos Pero acaba apareciendo Más recurrentemente Y vemos como al final Se acaban Dando un poco De apoyo mutuo Que les viene muy bien Y al final Yo creo que A mi es un personaje Que al final Hasta me acaba cayendo bien Eso que al principio Es un poco gilí Pero bueno Y es esto Al final la serie va De esta mujer De sus aventuras Y desventuras Y de sus relaciones Con familia Amigos Que no es Que no tiene mucho De ni las dos cosas Malditos zorros Tengo que decir Que el zorro Que sale Está muy bien hecho ¿Sí? Es CGI Y está muy bien hecho Para que luego digan Ahora ya no es cosa Para hacer mal CGI Si esta serie Puede tener Un CGI así de bueno Ya bueno También han puesto Un zorro en dos temporadas ¿Eh? Sí Y de noche Y tal Pero bueno No he llegado a verlo ¿Cómo encaja Un zorro en CGI? Tendrás Tendrás que ver La última temporada Madre Hasta el final Porque es Porque es lo último Es lo último Que aparece En toda la serie Así que El final es el zorro Es el zorro Pero no el zorro español ¿Eh? El zorro animal ¿Por dónde te quedas? Deckard ¿Por dónde vas? Yo No he tenido mucho tiempo Esta semana Bueno he visto un poco De todo Todo lo que vamos a hablar Pero Por ejemplo Yo esta serie Solo pude ver dos capítulos Pero bueno Me hizo gracia Algo que leí Sobre esta serie Que luego Lo leí después de ver Esos dos capítulos Y parece que tiene bastante sentido Si en principio esto No sé cómo es el rollo Como que se planteó Como un monólogo O algo así En un inicio La idea Y parece que encaja Un poco La mecánica esta De eso que comentabas De romper la cuarta pared Y de hablar directamente Al espectador Porque es como que el personaje Bueno Sergio lo ha explicado muy bien El personaje Se participe al espectador De lo que realmente piensa Entonces tú sigues Absolutamente La perspectiva del protagonista En este caso De lo que está viviendo Y lo que ella realmente piensa Y un poco su interpretación De todos los hechos Incluso de lo que va a pasar Etcétera La que sí que me ha recordado Bastante un poco A un monólogo Porque reproduce los diálogos Pero lo importante En realidad Más en un monólogo Es casi la voz en off Lo que ella Como ella explica Lo que está pasando Y en ese sentido Yo creo que esa mecánica Funciona muy bien O sea A mí me hace mucha coña Pero a mí los monólogos Son muy monólogos Yo lo disfruto mucho Así que También entiendo Que esta serie Me hiciera gracia Lo poco que vi Ya digo No es porque no me gustara Es falta de Vida social Lo que he tenido Pero Pero me ha gustado Está muy bien Muy simpática Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Yo A ver No es que haya podido ver Dos capítulos Es que Solo he aguantado dos capítulos Mi valoración es En base A esos dos capítulos Que Si después de eso La serie Da un giro de 180 grados Para Convertirse En lo que las críticas Dicen que son Pues entonces Igual la retome Pues no No la retomes Ya ya Si los dos primero No te gustan No sigas Para mí Un poco infumable Bueno No sé Creo que intenta Hacer humor Con situaciones personales En su mayoría Relacionados con El El género fácil Por así decirlo Que es el tema Del sexo Pero de una manera Que Que no tiene Apenas gracia Y que bueno Igual si la serie Se vendiera como una Un historias de la vida Y no como una Serie de humor Como tal Pues igual Yo la valoraría De otra forma Pero Me pareció Eso Tan pobre Que Dudo que Que me haga cambiar De Me haga cambiar de opinión Porque al final Todos Todos los personajes Son clichés Y pasan un poco Sin pena ni gloria Por lo menos En lo que En lo que he visto A mi me hizo gracia Un poco lo de la cuarta pared Porque me recordó Un poco House of Cards Y demás Pero es que eso Hasta incluso eso Aquí En este caso Me rompe Completamente el ritmo Así que Si bueno Yo también pensé En House of Cards A ver como no Como no pensé En House of Cards Cuando alguien habla cámara Pero Bueno Me parece que lo hacen Completamente distinto En House of Cards